Todas las tardes alguien tiene algo que decir Que hablar, que gritar Que comunicar a sus amigos, paisanos, compañeros Y no estabas tú Algo para explicar el silencio de los paisajes De las naciones, de las ciudades De los hombres que ordenan y dirigen Vigente correr De los hombres que cortan la voz en la garganta En la boca, en la lengua En los restos airados de esperanza Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Ni tú Ni tú Ni tú Ni nadie que pudiera decir lo que pasa Ni tú Ni tú Ni tú Ni tú Gracias por ver el video.